Por montes y por sierras, por valles y cañadas, al frente de mis hombres buscando vengo amor. Mi vida está cuidada, ay, con luz de las estrellas y llevo en mis espuelas la fe de mi vado. Confiado en mi caballo persigo una venganza y tengo por orgullo burlarme de la ley. Me gustan los peligros, ay, y juego con la muerte, al fin esa es mi suerte y soy con ella fiel. Aunque me cueste la vida, mi suerte ya echará está, y si la tengo perdida, al cabo que más me da. La ley me trae los caminos y en ellos la ley soy yo, así lo quiso el destino, por eso bandido soy. Llevando la amargura de estar solo en el mundo, Hoy voy por tierra dura, quemada por el sol, me gusta la aventura, ay, y con dolor profundo, Prosigo mi camino sin ver a dónde voy. No tengo amor que rompa y quiebre mi destino, no tengo más amigo que mi propio rencor. Que tiembla en mi enemigo, ay, pues ya está en la balanza, Cumplir con mi venganza o abrirme el corazón. Aunque me cueste la vida, mi suerte ya echará está, y si la tengo perdida, al cabo que más me da. La ley me echó a los caminos y en ellos la ley soy yo, así lo quiso el destino, por eso bandido soy.